¡Hola Shinubis de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Si no lo están, nos invito a que se queden, porque en esta ocasión, más de una vez acá en el foro, y acá vamos a estar viendo un hack de Naruto Online 2021. Bueno, básicamente no es un hack en sí, no tienen que descargar nada, nada más tienen que cambiar algunas variables, por así decirse. Son líneas de código, básicamente, que están expuestas al usuario a pie de calle. En el caso de lo que es Opera G, que ustedes van acá a la ruedita, en la parte superior izquierda, van a la parte de desenvolvedor, sería desarrollo, herramienta de desarrollador, y esto en Chrome todos los navegadores tienen, ¿ok? Acá ustedes tienen acceso a todo esto, la show, la parte del HTML, CSS, toda la parte que se muestra para el usuario, o sea, los botones, el estilo, no sé, nosotros podemos ir tocando acá lo que es el código de la página, por ejemplo, este botón acá. Si nosotros borramos esto acá, mirá, este texto, mirá acá. Yo puedo cambiar este texto acá, voy a poner Coteto. En vez de ingresar, ahora dice Coteto. Vamos a mover en la parte de buscar, mirá acá. Y no pasa nada, porque esto acá es la parte del usuario, la parte que estamos viendo. Si yo recargo la página, esto acaba de volver a la normalidad. Coteto, ¿ok? Coteto, poder cambiar toda la página, pero va a cambiar solo para mí. Lo que ocurre es que hay un pedazo de código, por así decirse, que te envía Oasis con su juego de mierda, que te permite entrar al servidor antes. Nada más con el tema del servidor, sabiendo el IP, y con eso tenés acceso a entrar, o sea, una falla literal de alguien que está aprendiendo a programar. O sea, un programador novato tiene este tipo de fallas, ¿ok? Y es algo terrible, literal. Y bueno, para que vean el compromiso de la empresa con el juego, ¿no? Para con el juego, con los jugadores, con la comunidad. Vos que recargan mucho y estás viendo este video. Este es el nivel de la empresa que estás guiando. Yo, la verdad, que subo este video e incentivo a que hagan esto, porque estoy seguro que si banean, que si banean, que lo dudo, podemos probar. ¿Vos querés ver si banean? Yo puedo hacer con mi cuenta principal todavía esto acá y mostrar que no banean. Hay un video que les voy a dejar en la descripción, en el comentario fijado, que les enseña, está en inglés y portugués, cómo entrar antes en un servidor y también, al nivel bajo, ya el primer día, tener los tesoros. Una ventaja arriba de los demás hermosa. Haciendo con que les partas la cara, puedas crear el clan antes, subir de nivel antes. Y bueno, les voy a dejar el link de este posteo. Les voy a dejar también el link del video. Si vos querés un hack, lo mejor actualmente que podés tener es esto. Es un regalo básicamente de Oasis, en comillas muy grande. No tenés que descargar nada. Nada más es algo que tenés que modificar en tu navegador. No te comprometen básicamente nada. Al contrario, la empresa te compromete a vos. Vos brindas tus datos, el que está expuesto es vos. Y nada, seguir a aprovechar, aproveche mientras pueda. Hacer estas cositas. Y que está teniendo enojarse con quien hace eso. Porque la culpa no la tiene el usuario que se aprovecha. La culpa la tiene la empresa y vos que jugás y aceptás eso. Así que si vos vas a entrar en un servidor nuevo, vas a recargar o vas a jugar free to play, y alguien se aprovecha de eso, idiota vos de que no te aprovechas. O idiota vos que jugás, aceptás. Y en vez de ser un poco más razonable y entender que la culpa no la tiene el usuario que lo hace y sí quien lo permite, es como que, vamos arriba. No sé. Vamos a ser de cuenta. Quiero poner un ejemplo muy simple para que se entienda. Vos entrás a una empresa, ¿no? Y conseguís, o sea, en teoría, lo ideal es que en esa empresa ellos contratan a peones para hacer X trabajo, ¿no? Y a medida que vas adquiriendo experiencia laboral, vas a poder ir ascendiendo en lo que es la jerarquía de la empresa hasta llegar a ser presidente, ¿ok? Lo que ocurre es que la empresa tiene un fallo administrativo enorme que vos solo con ir allá, hablar con, hacerte amiguito del man que se encarga de hacerte, de ponerte en el puesto que quieras, si solo con charlar él ya te posiciona, te adelanta 10 años de trabajo y vos no lo haces, pero todo el mundo empieza a hacer y vos te quejas o una de dos y ves que se quejan pero no pasa nada o te aprovechas o aceptas denuncias y ahí te queda entender que hay algo muy malo por ahí y la culpa no la tiene quien se aprovecha en sí si bien tiene pero no la tienen ellos, ellos se están aprovechando de algo quieren sacar provecho y son oportunistas, no veo el mal en eso y en fin el punto tampoco es ese el punto es que la empresa es una cagada gente y bueno les invito a que hagan eso les voy a dejar en la descripción del video para que puedan ver como hacerlo este posteo si quieren verlo el posteo es para que apoyen esta causa de 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 saquen eso que la verdad que no van a tener ningún apoyo creo yo esto hace tiempo que está eh y nada si 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 ustedes creen que no no voy a seguir extendiéndome el hack de naruto line 2021 vamos para la miniatura mía no sé si voy a usar eso pero bueno si llegaste de acá gracias un beso un abrazo no sé si te sirvió gracias si no me conocés bueno yo hago directos en twitch aparece por allá que voy a empezar a spamear de vuelta los directos y bueno aprovechen el book